Estoy viendo los finales de Drakengard 3 y no están tan maniacotes como el 1. Son interesantes los finales de Drakengard 3 porque cada uno te muestra el origen de algún aspecto de Drakengard 1. Entonces, en uno te muestran cómo nacen los pactos. En otro te muestran cómo surge el hermano gemelo de Wan, que sería el que fundaría el culto de los Watchers. En otro te muestran cómo Zero podría acabar siendo el gigante blanco del final de Drakengard 1. Entonces, cada final te muestra un aspecto distinto de cosas que llevan a lo que sucede en Drakengard 1. Pero como ninguna ruta ocurre todo, pues ningún final es canon al 100%. Lo que conectaría Drakengard 3 con el 1 sería un final en el que ocurra absolutamente todo. Y eso creo que está en un libro. Porque nunca nadie habla del 2, porque el 2 no nos interesa. Drakengard 3 es una precuela del 1 y después del 1 ya nos vamos a Nier. Vale, Drakengard 1 puede llevar tanto a Drakengard 2 como a Nier. Entonces, pues, si lo que nos interesa es la saga Nier, Drakengard 2 no nos aporta nada. Sí debería saber con Twitch. Eso de que no notifiquen tus streamers está muy culero. ¿Tú crees que he sido víctima del Shadow 1, amigo Robert? ¿Viste el manga de Drakengard 3 que conecta con el 1? Sí, sí. Guapísimo. Guapísimo. Y ahora es cuando te digo que el personaje ese que acompaña al prota de ese manga está confirmado que es antepasado de Tyran, que es la sombra esta que está con Kaine. Y dirás tú, ¿cómo cojones puede ser el antepasado si están como en líneas temporales y en mundos distintos? ¿Ah? El límite yo lo pongo en la humanidad. Menos mal que todo está censurado y documentado por obras. No, en serio. El Utajime Five. No. Aparte de Utajime Five hay un manga que se llama... Creo que es Drakengard 1.3 o algo así.